Eduardo Yañez sorprende a sus fanáticos al mostrar cómo decoró su nueva casa de soltero. Recordemos que el actor acaba de finalizar muy poco con gran éxito las grabaciones de la telenovela Golpe de Suerte, misma que se colocó número uno en México. Podemos ver cómo las paredes de su casa fueron pintadas con los personajes del universo de Marvel. Esto hizo que sus fanáticos se sorprendieran del trabajo artístico del creador. Según sus propias palabras desde muy niño es fanático de estas series y películas, su sueño siempre fue desde muy pequeño tener una casa decorada como que si se tratara un cómic de Marvel.